Me sacaron de mi cuerpo, no entendía que pasaba Era como un sueño, cual noticia inesperada Y de pronto pude oír una voz sublime y fiel Que decía sube acá mi siervo Mientras subí hacia él, me decía vas a ver Como es que se alaba al creador del universo De momento pude ver la silueta de mi rey Que me dijo yo soy santo, entiéndelo Y serafines decían santo, santo Y veintinuatro ancianos daban gloria a Dios Y en ovaciones se escuchaban las palmadas De los salvados que rendían su olor Luego de haberme mostrado aquella visión hermosa Descendía lentamente y al bajar me habló de nuevo Y me dijo cuéntales que yo soy merecedor De toda la gloria en que me den gloria Y serafines decían santo, santo Y veintinuatro ancianos daban gloria a Dios Y en ovaciones se escuchaban las palmadas Y en ovaciones se escuchaban las palmadas De los salvados que rendían su olor Y serafines decían santo, santo Y serafines decían santo, santo Y veintinuatro ancianos daban gloria a Dios Y en ovaciones se escuchaban las palmadas Y en ovaciones se escuchaban las palmadas Y veintinuatro ancianos daban gloria a Dios Y en ovaciones se escuchaban las palmadas Y en ovaciones se escuchaban las palmadas De los salvados que rendían su olor Y serafines decían santo, santo Y serafines decían santo, santo Y en ov小時, y serafines decían santo, santo